El turismo ha sido durante décadas una de las apuestas de desarrollo económico de nuestro Estado, pero en ocasiones fue una apuesta de pocas fichas. Ahora el turismo es una de las cartas fuertes en mi gobierno y será la base fundamental para el crecimiento, el desarrollo y la transformación de Campeche. ¡Gracias!